Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar de este Subaru Impreza que posee un motor Ferrari el cual es un auténtico automóvil de rally, bueno, no hay que juzgar a este coche por su aspecto hay que hacerlo mejor por lo tremendo que suena el nuevo motor de este coche rally bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si el video está en silencio aún tiene sentido, si le ponen sonido al mismo deja de tenerlo me refiero obviamente al video que está en este artículo noticioso y bueno como película muda ver un Subaru Impreza STI de mediados de los años 2000 de luzándose de curva a curva lanzando gravillas desde cada una de sus cuatro ruedas es algo ya visto y bueno y divertido, podría decirse tanto quizá como para animarse a inscribirse en alguna competencia rally, bueno pero entonces si uno hace clic en el icono de altavoz y el alarido de un profulsor tipo V8 europeo con su cigüeñal plano hace que se funda el cerebro y se escape licuado pero el hueco de los oídos, bueno ojo, el ojo asegura también este automóvil de rally el oído dice Ferrari también, algo no cuadra, ¿qué está pasando aquí? ¿qué clase de perturbador se pone a mezclar semejantes ingredientes? ¿acaso es legal hacer algo así? bueno la inspiración, bueno la inspiración, bueno supongo que al diablo le gusta jugar con las manos ociosas bueno, eso es lo que asegura Sam Albert, quien es el constructor y piloto de lo que ser el único coche Subaru de rally con motor Ferrari de todo el mundo y bueno y si, este chisme es completamente legal este rompe gravillas con ínfulas de Modena no solo cumple con el reglamento del American Rally Association o sea, la ARA para su clase Open Wheel Ford WD incluso este coche matriculado para circular por la ciudad es un requisito que se exige también a los automóviles de rally en su última integración a este WRX CTI del año 1004 y lo es bueno en origen este mismo coche fue el que introdujo a Albert en la especialidad allá por el año 1010 llegando a competir en una llegando a conseguir una tercera plaza absoluta y segundo en su clase en el campeonato nacional ARA consiguiendo suficientes puntos tanto en Estados Unidos como en Canadá para ser ganador de la North American Rally Cup y bueno esa campaña estuvo patrocinada por una empresa llamada Deerfish por tanto parece muy coherente que Albert trajese su creación más reciente a esta conocida escuela de rally de Snoqualmie para su primer tesis bueno, por desgracia el correr durante lo que debería haber sido una clase de formación de instructores terminó siendo la distracción de esa jornada y bueno esto es lo que asegura Albert fue todo un entretenimiento la gente me decía que su eco llegaba más allá a la montaña bueno y es de manera oficial por parte de Albert en las fuerzas especiales y al principio comenzó a desarrollar la idea del proyecto durante una misión en el extranjero en el año 1019 y bueno un motor EJ con el turbo brindado produce un par bastante respetable pero se queda algo más ahogado en la parte alta del cuenta vueltas y bueno ahí no es suficientemente rápido ni divertido en sus ratos libres Albert escudriñó el reglamento ARA y comprobó viejos videos de prototipos tanto de rally como de subidas y bueno y encontró que el reglamento no imponía brindas a un motor atmosférico que tiene como cilindrada menos de 4,5 litros y bueno ahí empezó a gestarse la idea y bueno lanzado en el año 1009 el Ferrari 458 Italia fue la primera el primer coche berlineta de la marca Ferrari dotado con inyección directa su perfulsor tipo V8 de 4,5 litros tiene como potencia 562 Cb a 9000 revoluciones por minuto un rendimiento por litro que solamente pueden pueden igualar otros otros coches del mismo calibre como el Honda S2000 o el Porsche 911 GT3 decimos no por desgracia rebuscando Albert comprobó que un motor F126 V8 usado de un de un de un 458 Italia podría costar más de 30 mil dólares algo así como 28 millones de pesos chileno y bueno siendo un corredor privado con un presupuesto limitado era algo inasumible el ARA fue evolucionando hacia el empleo de los R5 y WRC europeos que si son rápidos seguros y fiables pero cuyos costes tanto de compra como de mantenimiento están fuera al alcance de la mayoría de los corredores amateur y bueno para que un Subaru de casi 20 años atrás se acerque a esas máquinas iba a hacer falta una creatividad razonable y es que y ahí es donde entra uno de los Ferrari más más asombrosos desde el mundial y bueno el California fue una vez el superventa de la marca de Maranello pero eso no significa que se alcance su aspecto absurdo o su imagen de automóvil de paseo por playa y bueno su bloque tipo V8 de 4,3 litros es prácticamente un primo del motor del modelo 458 y bueno solo que vestido con un traje pensando para los amantes del bienestar precisamente de Los Ángeles y bueno unos dueños poco cuidadosos y seguidores de las modas provocan que este F136 y V8 cueste un tercio con respecto a la versión más potente del 458 y bueno con y con 454 caballos y aquel cigüeñe el plano el motor del California sea más que suficiente para este trabajo sucio y bueno Albert encontró en Michigan y encontró uno precisamente en Michigan y pronto lo envió a su hogar de Portland y bueno llegado hasta ahí la audacia del proyecto requiere necesita un inciso la única investigación que hizo Albert antes de ponerse en este swap fue echarle un ojo al motor del Maserati 4 Porter de 4 Porter su vecino y bueno este tipo V8 parece que encaja es posible seguro que sí ok vamos a comprar uno bueno eso dijo y bueno el motor llegó en diciembre del año 2021 y el próximo paso fue hallar un taller con espacio suficiente bueno esto llevó muchos meses hasta que en el verano del año 2022 Albert pudo conseguir un espacio en Primitive Racing en Oregon en Oregon un fabricante de cubre carácter y especialista modelo Subaru y bueno con el Boxer EG 2.5 fuera del motor la primera prueba que reveló este este F136 y Benca Jariahute que desde luego no con un radiador por encima y bueno Albert ideó un sistema refrigeración en la parte trasera la guisa de un coche para drift o de rally cross y comenzó y empezó a fabricar las piezas que iban a juntar lo más fino de Italia con lo más embarrado de Japón y bueno nuevamente este esta máquina híbrida es el producto de esa locura guay que se suele encontrar en el mundillo de los rally más que la obra de un genio de la mecánica y bueno Albert cita como inspiración el Peugeot 3-0-6 del inglés Andy Barton un granjero de Here 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 for Shy que tomó la carcasa ensanchada de un automóvil de carrera sobre el hielo le metió un bloque tipo V6 marca Cosgur a 11.000 revoluciones por minuto y derrotó a los equipos profesionales y bueno ese coche terminó excluido de esa competición y bueno luego de aprender un par de cosas acerca de impresión 3D durante la reciente pandemia de COVID Albert creó una carcasa del cambio y del volante motor que permitirían hermanar al F136 con una caja secuencial del modelo Subaru y bueno muchas horas de trabajo se fueron en el cableado de sistema de refrigeración así como en construir un sistema de escape completo con salidas laterales que atraviesan los paneles de carrocería y bueno este automóvil hizo tiras espérenme un momento perdón hizo hizo dañar la transmisión en el banco potencia pero con una pieza de fábrica en su lugar consiguió dar la potencia en la báscula tampoco estaba tan desequilibrado como se esperaba esperaba quería decir con un reparto del 50% en la parte frontal y un 43% en la posterior y bueno una fuerte nevada en Portland fatidió los planes originales para el primer shakedown así que Albert tuvo que conformarse con dejar unas donuts en el parking de Primitive Racing luego de ese bautizo en la nieve ya podía considerarse un coche Subaru de rally auténtico y bueno y entonces llega el momento de la verdad en Deerfish el motor Ferrari sobresaliendo su capó muestra su roja admisión como la nariz de un mandril salvaje pero este STI pivota gracilmente de curva a curva aullando en un lenguaje raro pero rindiendo como se esperaba la refrigeración se quedó algo justa hasta que se suprimió la ventanilla trasera pero el motor lo aguantó y bueno los próximos pasos serán encontrar una refrigeración mejor que cumpla con los preceptos del ARA y bueno a Albert le encantaría añadir tomas de aire lateral al estilo de los coches WRC pero asegura que no serían bien vistas y bueno y después de adaptar y después adaptar la suspensión y bueno el debut de este Ferrari STI está previsto precisamente para el Olympus Rally precisamente del estado de Washington o sea la capital de Estados Unidos que se celebrará entre los próximos días 22 y 23 de abril y bueno primero primero quiero completar un rally y ver que sea fiable eso repone el mismísimo Albert y bueno pero también quiero que los fans se animen esta temporada espero que ayuden a atraer público a los tramos como no hacer hacerse el esfuerzo de patearle los bosques para contemplar este artefacto huyendo entre los árboles bueno un favorito de los fanáticos un automóvil pilotado por el científico loco que creó esta idea y bueno un coche que posee una pinta de rally y suena a un coche de Le Mans un profulsor de Ferrari en un coche Subaru locura una bendita locura y con esto me despido adiós que me fuera chao